¿Cómo se ha desarrollado el diseño de producción? Bueno, si el diseño de producción realizado por Juan Carlos Castillo de una manera de la humanidad que habla de la perna normal y la perna de los santos y efectivamente digamos el... el completo humor evidentemente nace este inspirado originado esta literatura de la postguerra de donde claramente nace Ianclet el metal 007 donde el barrio chino se vuelve el lugar como misterioso donde la gente se gana la vida de una manera muy legal personas como Machu que es como el enemigo por la economía de occidente, etc. y sin duda es una literatura que se ha considerado en su época como no multa o era como madre fanzine pues nada más como de editorial de librerías ¿no? y está claro que es una literatura que está muy apegada al cómic ¿no? a partir de ahí la decisión que se tomó evidentemente una de las características propias del cine negro es justo que está hecho en blanco y negro pues a la hora de intentar contemporaneizar esto la decisión fue intentar hacer los últimos juegos que se hacen en blanco y negro pero a colores una colorimetría realmente fuerte y entonces a partir de ahí se le asignó a cada uno de los personajes un color en el caso de García que es este hombre de acción otoñal, etc. claramente de verde y Martita obviamente pues era en rojo pasión ¿no? que eso es un poco el digo, la paleta de color natural del barrio chino con amarillos que siempre son como los detalles de luz pues a partir de ahí lo que decidimos hacer es como una especie de juego de rubik ¿no? o sea siempre que la escenografía está en verde el vestuario va en rojo y los pequeños detalles de luz van en amarillo de pronto cuando la escenografía va en amarillo el vestuario va en verde y la luz va en rojo y así vamos un poco combinando todas las diferentes opciones dándonos esta enorme paleta de color y esta colorimetría realmente muy abatida y muy apegada también al cómic ¿no? luego bueno, la puesta en cámara que ya se le comentó brevemente y todo eso entonces ya sin duda claramente también ese entorno y la estética general del barrio bueno, pues sí, digo, desgraciadamente nos también hemos podido acompañar a la mano amarillo que le hicieron una operación recientemente y pues, digo, muy a su pesar porque sí, que nos tenía muchas ganas de estar aquí este, no nos pudo acompañar nada más de la operación de la operación ¿de qué operaron? de la espalda de la espalda el operado de la espalda es algo sencillo pero acaba de ser pero siempre es delicada la espalda yo tengo un problema de la espalda entonces del primerísimo bueno es complicado y este y no bueno la complicación que tuvo del proyecto pues digo, evidentemente fueron varias diferentes etapas ¿no? el primero claramente bueno será siendo yo fan de la novela de intentar hacer una adaptación que estuviera a la altura de la novela donde les cantara pues el espíritu carácter cómico que como lo mencionabas hace un momento creo que es una de las características más destacadas de esta novela eh luego bueno ya una vez que escribí el guión y que no pues el siguiente paso es evidentemente avisar a la gente la gente de dinero que le apostara a esta a esta película eh sobre todo tomando en cuenta pues que es una película muy para adulto o un mensaje muy fenomenal muy feliz o un mensaje tal vez muy optimista etc, etc entonces bueno lo que me lo que me eh me preocupé digamos es efectivamente tener como un balance entre mi mi historia y mi ¿no? mi proyecto como autor con lo sé si o bueno alguna cosa que resultara atractiva digamos comercialmente para la gente del cine ¿no? entonces a partir de ahí claramente bueno un poco la invitación a a muchos de estos espectadores que son muy populares claramente de ayudar a la gente que a lo mejor no va a hacer el mundo y a ver una película a lo mejor hasta los vecinos ¿no? este luego bueno ya lo mencioné ya una vez hecha esta invitación ya ha consolidado el video detectando vínculos no de años casi ¿no? pero este ya una vez nos olvidó el proyecto bueno pues evidentemente el gran proyecto fue otra vez cuadrar a todos los agentes de todos estos actores ¿no? que sí tuvo su su grado de interpretaciones su grado de ¿no? de un tetris ahí importante y pues digamos bueno ahora el gran proyecto evidentemente se da a partir del del 18 de abril pues el la prueba de juego pues para finalmente esta hecha la película la que se se conectó con el público entonces la película en relación a esta escena que comentaron pero sí parece un momento muy este muy velo ¿no? de la historia donde justamente habla de lo rancio de un sistema de la de la amargura de haber podido ser no ser de tener claro cómo funcionan las relaciones eh de por esto laborales o el cuatismo ¿no? de la universidad de la universidad no importa lo que sepas no importa lo que hayas hecho no importa tu conocimiento tu papel ¿no? tu título cuando en realidad por lo que de pronto en muchas ocasiones funciona es pues ¿con quién te relacionas? ¿cuáles son mis cuates? ¿cuáles son los eh las relaciones ¿no? que tienen y me parece que es un momento muy muy extrañable de 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 los de verdades que como se preguntaba en un momento pues que no pasan de moda no? que no hay que ser escrito hace 50, 60 años pero que hoy en día pues desafortunadamente siguen siendo vigentes entonces pues no es tan muy eh es un dulce amargo en la historia de la película cuando se habla es una verdad incómoda la verdad la decisión fue yo quise dar un poco el gusto de trabajar con Javier seguramente como todos lo hemos admirado toda la vida y pues la verdad que fue una cosa cuando le hablé, le dije a Javier que me encantaría sacarlo del retiro pero quisiera cumplir al chavero la verdad se entusiasmó claramente el hombre ha tenido muchas oportunidades en su carrera de mostrarse lo que es el chavero le ha dado todo a Javier pero también como actor le ha quitado la posibilidad de expresión y de pronto entonces son complicadas que le ponemos un micrófono en la universidad este tipo de papeles son esas pocas oportunidades que tengo y por eso se entusiasmó tanto digo el grado por ejemplo que como les mencionaba el día el último día que fue el día de ejemplo justo pues digo todos llegamos o sea los que empezamos a llegar ese día de llamado fue obviamente como casi cuatro horas cinco horas después de la hora pactada y para mi sorpresa que yo llegué como cuatro horas más tarde para mi sorpresa que el primero que estaba ahí al pie del cañón al chique y pues eso habla un poco de eso como te decía del entusiasmo y la manera tan personal en la que finalmente se involucraron en los proyectos de todos los actores en toda la conferencia y no sé la relación que tiene con el cómic la novela has leído la novela gráfica de Peláez lo editado por el mundo de cultura y la última que es en relación a la anterior pero de repente estás en una semana con un juego antigo de no manches fíjate la anterior y la semana que entra te toca contra el monstruo que es Ameyo no es muy arriesgado para intentar procurarte aquí ¿eh? Pues mira empecemos por la última yo creo que digo sí está claro que es un o sea falta bueno el agarrón está claro pero yo digo primero creo que el cine mexicano es sin duda competitivo o sea Ameyo está claro que amasalla pero a poco no me quita tanto el sueño y sin duda creo que pues esos espacios se los tiene que ganar el cine mexicano y cualquier tipo de películas pues a colasos o sea siempre va a haber digo tal vez no habré yo todas las semanas afortunadamente pero entiendes siempre va a haber un gran grupo de película y siempre va a haber una película comercial mexicana de algún otro lado del mundo en cartelera pues esos espacios para ser mexicano se los tiene que ganar de dar a colasos y defenderlos a los niños y dientes y pues esa es la manera entonces bueno pues está claro que va a ser un experimento interesante si nos sale bien la jugada pues va a ser una demostración de que absolutamente si se puede que el sistema mexicano se convierte en un momento que te molesta y me parece saber si quieres consultar si no se escucha ahí está pues antes que nada fue una delicia trabajar con Damián y con Moisés dos maestros y fue un reto también porque justamente estamos hablando de esta situación y yo siento que la vemos a través de los ojos de Damián entonces es jugar como a los estereotipos en la mente tal cual como decías un chiste entran el mexicano el ruso y el gringo en la cantina que pasa entonces siento que tiene que ver con jugar al estereotipo en un tono muy particular que no caiga en la caricatura barata sino tenga como la elegancia necesaria y eso tiene que ver con el timing tiene que ver con el ritmo de las escenas como están escritas por supuesto pero también como se van verbalizando en el momento y creo que pues nos divertimos muchísimo si también conocido con nadie nos divertimos mucho si era realmente sentir que me dio un chiste las escenas las hacíamos mientras observábamos a los chinos con el tirado y era muy divertido tener un ruso en una cantina tomando leche porque lo estaba reconectando el estómago y tiene agruras y en el intento mientras sé que me dieron una bucla muy infantil y muy chistosa me parece que es la esencia de la novela para mí era maravilloso porque yo cuando leí esa novela por primera vez igual a los 19 años me reía muchísimo de las situaciones en las que pone el autor precisamente a la KGB y al FBI Música 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 Música